Hoy la esperanza está naciendo, comunidad Es el llamado de tu tierra, para avanzar Y construir con mucho entusiasmo el gran país con el que soñamos Con más empleo y prosperidad, comunidad Saca tus ganas de vivir y la fuerza de triunfar El deseo de luchar, unidos por impulsar Hacia arriba el salvador, lo queremos de verdad Si lo vamos a lograr, don Isaac es unidad La verdad me parece bastante bien la propuesta de él, excelente Me gusta que haya venido aquí a compartir con todas las personas Me gusta la humildad y la sencillez de él La verdad tiene buenas propuestas, a mí me gusta Yo digo algo, yo soy simpatizante de arena y no lo niego Pero yo digo una cosa, él habla de acabar con las pandillas en 100 días Y yo digo, no es una plaga de gusanos a la que se le echa huerpida y se acaba Es algo que definitivamente va a costar mucho trabajo Y hay que, tienen que saber cómo hacer para combatir con eso Qué es lo que más nos tiene preocupados en el país Las propuestas de él son bastante interesantes Él también tiene experiencia como presidente Y la verdad que no lo hizo nada mal Cuando estuvo como presidente no lo hizo nada mal Yo quiero decirle a todos los salvadoreños Que nos escuchan, que se está llegando el momento de elegir No solo al presidente, sino al gran conductor del país Al que tenga las mejores soluciones Y que conozca, que profundice Que se acerque a la gente Yo no soy candidato de escritorio ni candidato de comerciales de televisión En la televisión y radio explico cuáles son los planes Porque efectivamente no puedo ver a cada salvadoreño Pero la llegada a La Palma ha sido importante Hoy la gente de La Palma me ha mostrado su preocupación Por el tema de que ha disminuido el número de turistas Aparentemente esta, que es una de las rutas que yo tengo consideradas En el plan turístico de Avanza El Salvador Hay que subir el número de turistas Y además de eso hay que mejorar ciertos servicios La gente necesita créditos Especialmente las mujeres que tienen negocio de artesanías Yo me estoy preparando ya para eso Y el llamado que le hago a los salvadoreños Es a votar por unidad el próximo 2 de febrero Los números son muy positivos Nosotros vamos a segunda vuelta Y en esa segunda vuelta ganamos las elecciones Así que estamos contentos, muy contentos Yo lo que le pido a los salvadoreños es su confianza Lo que le pido a los salvadoreños es su voto Y que sepan que estaré para servirles Desde el primer día en casa presidencial A pocos días ya de cerrarse lo que es la campaña electoral Aparte del rally de unidad ¿Ya se tiene algún programa o un evento Para hacer ese cierre de campaña? Bueno, el rally es parte del cierre de la campaña El rally es acercarse a la gente Ratificar nuestras propuestas Y venir a pedirles con humildad y con respeto al voto Yo me he comprometido con los salvadoreños A reducir la delincuencia Especialmente las pandillas Pero esto no es un trabajo de 100 días El candidato que dijo que en 100 días se van a acabar las pandillas Yo no sé realmente Eso me parece muy poco responsable Lo que debemos evitar es que más muchachos se metan en pandillas Que no vean a la pandilla como una opción Y al pandillero que comete delitos Le toca la cárcel Yo sí creo en la rehabilitación Creo en las granjas Creo en la apertura de centros escolares De los centros escolares Para la gente, para los pandilleros En fin, para los pandilleros que no han cometido delitos graves Pero el que ha cometido delitos graves Tiene que pagar de acuerdo a la ley Porque cuando uno llega de presidente Lo que tiene que hacer es cumplir Básicamente la ley Es que yo creo que los salvadoreños se dieron cuenta Que las encuestas son amañadas ¿Por qué? Porque aquí trataron de crear una realidad De que solo dos candidatos tenían chance Pero te puedo asegurar a esta hora No puedo revelarte números Pero Tony Saca va a estar en la segunda vuelta Y en la segunda vuelta ganamos la elección presidencial Por eso yo estoy entusiasmadísimo trabajando Yo paso... Bueno, estuvimos ayer recorriendo diferentes lugares Estuvimos en San Vicente al venir de San Miguel Veníamos de San Miguel Pasamos por San Vicente Después tuvimos un recorrido Bueno, lo hizo el licenciado Lainez En la colonia San José De Santa Tecla Hoy vamos a las 5 de noviembre Yo tengo algunas entrevistas internacionales Pero yo te quiero decir que Estamos contentos Solo sé decirle a los salvadoreños Que lo que para algunos va a ser sorpresa Para nosotros no va a ser sorpresa Porque nosotros estamos en la calle Y vemos que la gente nos está dando su confianza Su cariño Así que yo los invito a que vayan a votar Y que voten por unidad No queremos de verdad Si lo vamos a lograr Tony Saca es unidad Vamos a vivir Tony Saca es unidad